Música Pero por esta anuncia espero que lo vayan a disfrutar, excelente. Gracias, señor. Vamos a presentar el escultor panameño internacional, Ramón Aguanza, que es el que presenta la escultura símbolo de la fraternidad entre el Canal de Seguridad y el Canal de Panamá. El escultor panameño famoso en sus exposiciones de artes a nivel internacional y participó en el Fórum de Jóvenes en Chama Chéria en 2018 y nos acercó en 2018 con su obra y recibió un certificado de apreciación del presidente de un país de la República de Jóvenes en Chama Chéria. Muchas gracias. En el desierto del Sinaí, un lugar místico y hermoso en el cual pude descubrir esa esencia que tiene Egipto, ese calor de la gente egipcia que queda conmigo para siempre. Fue una gran experiencia con muchos artistas para una buena causa. Estoy muy feliz de todo el intercambio que se hizo en Egipto. Agradezco la oportunidad, agradezco a todos los que colaboraron de alguna u otra forma y espero que se sigan dando unos eventos como este para que el artista y el público en general puedan visitar y tener acceso a esa cultura milenaria y que puedan de primera mano saber lo lindo que es Egipto. Sin más, por ahora les paso la palabra a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.